En noticias de nuestra comunidad, una nueva política del gobierno del presidente Donald Trump podría dejar sin el beneficio de estampillas de alimentos a residentes de aquí, del Valle de Texas. Es verdad, Arturo, y por lo tanto, este motivo, el Texas Workforce Solutions ahora ofrece opciones de trabajo para las personas que se verán afectadas por esta nueva resolución. Nuestro compañero Javier de la Rosa se encuentra en el estudio y nos tiene más información. Adelante, Javier. Así es, Daisy Arturo, buenas noches. Efectivamente, miles de estadounidenses ya se están preparando para decir adiós al último de sus beneficios de cupones de alimentos, por lo que por ahora su mejor opción será buscar un empleo. Este es el reporte. Durante el mes de diciembre, más de 100 mil residentes del estado de Texas solicitaron beneficios del programa SNAP, que ofrece ayuda alimentaria con estampillas o cupones de alimentos. Según la Comisión de Salud y Servicios Humanos, HHSC por sus siglas en inglés, muchos beneficiarios, entre ellos los hispanos, dejarán de recibir este tipo de ayuda por no contar con un empleo en el mes de abril. La nueva política hecha por el USDA, que dice que los adultos aptos, independientes, necesitan encontrar trabajo hoy para continuar a recibir los cupones de alimentos. Y con esa razón, aquí estamos aquí, Workforce Solutions, para ayudar a los adultos que están afectados por esta nueva política. Agregó que los beneficiarios afectados pueden visitar la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, donde se les proporcionará información sobre el nuevo requisito para recibir cupones de alimentos por tiempo limitado. Dicho tiempo podría comprender de 3 a 36 meses y se les exigirá trabajar o ser voluntario un mínimo de 20 horas por semana. El experto también indicó que la Comisión ofrece ayuda a las personas que pueden ser afectadas por la nueva política. Ofrecemos servicios sobre career awareness, tenemos consejeras también disponibles para ayudarte si no sabes qué quieres hacer, mejor. Tienes varias habilidades que te pueden ayudar en una carrera. Y pueden visitar WFSolutions.org para más información sobre las oportunidades y programas que ofrecemos. Si estás interesado en los eventos de empleo que vamos a tener y las ferias de trabajo, tenemos un calendario comunitario. Los puestos en demanda disponibles en el valle son principalmente en las áreas de construcción, ventas y transporte. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las agencias encargadas de administrar SNAP solo pueden ampliar el plazo de cupones de alimentos si el Valle de Texas alcanza una tasa de desempleo del 10% o si no hay suficientes empleos locales disponibles. Para más información sobre oportunidades de trabajo, puede llamar al 956-687-121. Según la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, la agencia recibe cientos de anuncios de empleos locales al mes, los cuales están disponibles para quienes califiquen y se vean afectados por la nueva política. En el estudio Javier de la Rosa, Somos Noticias.